De manera satisfactoria avanza el proyecto de reubicación del archivo histórico de Córdoba señaló el presidente del consejo municipal de la crónica Rafael de la Mora al sostener que ya se tienen los planos de las obras que se realizarán en una parte del edificio del centro cultural cordobés para adecuarlo por lo que solo falta que sean aprobados por los mismos integrantes del consejo de la crónica es un hecho que se va a cambiar el archivo ahí precisamente en esas instalaciones no más que se está viendo la manera de ampliar para que quede mayor espacio que tenemos aquí el plan que se hizo ahora no vas a poner a la consideración para que se apruebe por lo que aseguró que posiblemente sea a finales del próximo año cuando el archivo histórico de Córdoba, declarado Patrimonio Cultural de Veracruz el año pasado se ha reubicado a un espacio más amplio y con las condiciones necesarias para la preservación de los documentos históricos reguardados desde la zona centro, más noticias, Roberto Telles